Hoy estamos haciendo guacamole. Los ingredientes necesarios son Dos aguacates Una cebola roja picada Uno jalapeño Dos cucharadas de cilantro fomento picado Uno limón Una cucharadita de sol Una pizca de pimienta rizón ralado negro Una tomata maduro picado Serva con chips de tortilla Corta los aguacates por la mitad Retire las semelas Saque la cascara de aguacate Poner en un tazán para mezclar Usando un tenedor Aproximante el por de aguacate Anodir la cabella picada Cilantro Limón Sal y prima Y chugar un poco más Compensar con una media De un jalapeno Y agugue al guacamole Asiogrando De sando de picor Cubra con envoltor al plástico La recomendante Sobre la superficie del guacamole Ponga en el refrigerador Durante 30 minutos Secar del refrigerador Disfrutar Ponga en el refrigerador Ponga en el refrigerador Ponga en el refrigerador Ponga en el refrigerador